Bienvenidos a Observatorio, el programa del Canal Cultural de los Universitarios TVUNAM dedicado a analizar los temas de la Agenda Nacional. En esta ocasión, desde Los Ángeles, California, vamos a hacer un programa sobre la política consular de México en los Estados Unidos. Para ello, tendremos una conversación con el Cónsul General de México en Los Ángeles, David Figueroa. Antes, un conjunto de entrevistas con académicos sobre la relación binacional en términos educativos entre México y Estados Unidos. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Desde el campus, el TLC y el intercambio académico. Con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, el intercambio, sobre todo de estudiantes, se multiplicó, creció, tomó momentum, como dicen en inglés. Se expandió porque había mucha cercanía. Al principio, se trataba de hacer entre los tres países, entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero por cuestiones históricas, en las negociaciones, no se pudo hacer un acuerdo trilateral. Quedaron excluidos el petróleo, migración y cuestiones culturales. Pero luego se estableció la Comisión México-Estados Unidos para el intercambio educativo y cultural. Un proyecto que tenían los Estados Unidos, las becas Fulbright, desde los años 50 que quería penetrar y nunca se había dado el caso. Entonces, se dio. Y ese fue el primer impulso fuerte de distribuir alrededor de 30 becas para estudios de posgrado para mexicanos que vinieron de Estados Unidos. Se expandió, llegó a 250 en unos cuantos meses, becas generosas. Y además también se popularizó, se democratizó. Porque antes estaba centralizado en unas cuantas instituciones. El ITAM, la UNAM, Ibero, el TEC de Monterrey. Y con este ímpetu que tomó, también se hicieron convenios con universidades de los estados, con tecnológicos y se estaba reclutando. Luego, dentro de los Estados Unidos, instituciones de educación superior públicas, universidades buenas, de prestigio, no podían darle dinero al gobierno mexicano, pero sí a la Fundación Fulbright, a la Comisión México-Estados Unidos. Y eran becas de colegiatura o de colegiatura que se pagara nada más lo del Estado. Entonces, se hizo un convenio con el CONACYT de otorgar becas para ciencia y tecnología e ingenierías utilizando estas. CONACYT ponía la manutención, las universidades estadounidenses, la colegiatura. Y el programa Fulbright, el control de becarios y seguro médicos. Y con una ventaja que no tenían los otros programas, que la oficina de Fulbright en México controlaba las visas de los estudiantes. Entonces, todos, o la gran mayoría, sí regresaban. Cosa que con los otros becarios de los programas del CONACYT y todo, pues no se sabía. Si se quedan, si se regresan, que no sabemos. No hay un seguimiento seguro. Y creció hasta 1999. Fue cuando apenas se llegó a casi los 14.000 estudiantes de mexicanos en los Estados Unidos. Alrededor de 400 y pico estadounidenses en México haciendo estudios. Y muchos profesores visitantes. Y empezó a decaer. La verdad es que no sé por qué. Nadie ha hecho esas averiguaciones. NAFTA perdió momento. Coincide también con el cambio de gobierno. Los gobiernos, el gobierno de Fox llega desencanchado. No sabían cosas que hacer. Y, como explicó el profesor Galindo, también las reglas del CONACYT se volvieron más burocráticas. Muchos problemas para otorgar una beca. Y no tanto por falta de recursos, sino para tener comités. Estancamiento puede ser. O sea, sigue habiendo intercambios. Sigue habiendo movilidad de estudiantes y profesores. Pero se ha reducido. No pienso que sea el problema principal. Faltan recursos, pero hay falta de ánimo de las universidades también para México, para fomentar el intercambio. Los estudiantes que buscan otro tipo de movilidad por la lengua. España está creciendo mucho. España está ofreciendo, hace ofertas a universidades mexicanas para la doble titulación. Con el fin de atraer estudiantes mexicanos a sus universidades. Y hay esta cuestión. Yo creo que el idioma sigue siendo una barrera importante. Ese es uno de los graves problemas. Y no nada más las públicas, también las privadas. Claro, las privadas de élite no tienen ese problema porque todos los niños, ya cuando llegan ahí, ya saben inglés. Y por eso, otra vez, estas becas de mayor prestigio, como la Fulbright, pues otra vez caen en la concentración de universidades privadas. La declaración conjunta de los presidentes Obama y Peña Nieto de este fondo binacional que se va a crear para ciencia y tecnología, tal vez puede empezar con proyectos muy ambiciosos de investigación. Cosa que no hablamos acá, donde pudiera entrar y motivar otra vez a muchos profesores mexicanos y estadounidenses a hacer proyectos conjuntos. Que hubo bastantes, como lo ha de haber platicado con Jim, que se creó. Aunque él esté en las ciencias sociales, pero también hubo en ingenierías, hubo proyectos trinacionales, donde participaban ingenieros de México, con el TEC de Monterrey, con universidades de Estados Unidos y de Canadá. A pesar de estos alejamientos que tenemos, de desaveniencia y de simetrías con los Estados Unidos, la educación superior, sobre todo para la preparación de científicos, ingenieros y humanistas, es la mejor del mundo. Entonces, debemos que aspirar a que más mexicanos vengan acá y que regresen a México y que haya un intercambio mucho mayor y más fluido. ¿Qué se necesita para aumentar el intercambio académico entre México y Estados Unidos? Dinero, y estudiantes y profesores. Faltan todo. No hay cien mil estudiantes que puedan ir a los Estados Unidos porque no tienen la preparación y no hay dinero disponible para pagar las tuiciones altas de las universidades privadas, como Harvard y Stanford en 60 mil y de UCLA que salen en, digamos, 25 mil dólares al año. Además, no hay cien mil estudiantes que van a llegar a México, de los Estados Unidos. Imposible. Muchos tienen temor de la violencia. Otros estudiantes no hablan español. No hay acreditación de lo que toman aquí en México, en los Estados Unidos y viceversa. Son todos, son sistemas que no concuerdan. La promesa de Obama de cien mil estudiantes estadounidenses en América Latina. Bueno, él quiere reunir muchos esfuerzos que ya están en juego, como Fulbright, como Conacyt. Pero Fulbright, cuatro mil estudiantes en su historia, ¿no? Y Conacyt ya no tiene los recursos. Los Estados Unidos tampoco tienen recursos. Están cortando el presupuesto, no aumentándolo. Y la idea de, es como una manera de hacer bienvenida, dábamos como diálogo en cómo mejorar la situación sin promesas. Pero es una promesa virtual que va a estar asegurando a Brasil y México que sí, los Estados Unidos los quieren y que hay que buscar una solución. Cómo mejorar la vida aquí y en Centroamérica también para dar trabajo de alto nivel o para la clase media, para construir una clase media que no hay tanto extremo de ingresos. Pero es más bien como la política de buen vecino de Frank Fernando Roosevelt. Fue para hacer amigos. Mi casa es tu casa, pero favor de no venir. La sede de la UNAM en Los Ángeles. Nuestra principal misión en la ciudad de California es acercar a la UNAM, a la comunidad de Los Ángeles. ¿Cómo? A través de los diversos programas que tenemos, culturales, académicos, que ofrecemos a toda la comunidad latina, hispana, y a la comunidad interesada en los temas que traemos a esta ciudad. Tenemos educación a distancia, como son las licenciaturas a distancia, 21 programas. Y tenemos el bachillerato a distancia. Tenemos, actualmente se está llevando a cabo un diplomado para el personal profesional del Consulado de México en Los Ángeles y los representantes de las casas de los estados aquí en Los Ángeles. Y tenemos, hemos hecho diversos eventos culturales, presentaciones de fotos, presentaciones de películas, estrenos de películas aquí en Los Ángeles. Y, bueno, ayudamos a quienes dejaron trunca su carrera en la UNAM a terminarla, por ejemplo. Este es uno de los servicios. Tenemos un muy buen programa de inglés, de inglés como segundo idioma. Vienen estudiantes de la UNAM y de otras instituciones de México a aprender inglés aquí en Los Ángeles, por ejemplo. Y también tenemos la oferta a distancia para la certificación de maestros de español a través del CEPE en la ciudad universitaria. La importancia de que tenga cuatro centros la UNAM en Estados Unidos es que estamos estratégicamente plantados en las cuatro esquinas del territorio estadounidense, lo que nos permite ofrecer o acercar a la UNAM a toda, a todo lo largo y ancho de este país, que es enorme. Es muy diferente, por ejemplo, si alguien vive en Denver, que se acerque a Chicago o a Texas, que a California, que es mucho más cerca. Entonces, estamos ubicados en los cuatro, en las cuatro esquinas del país y podemos atender todo el territorio. Entonces, ¿qué hace esto? Que los treinta y tantos millones de mexicanos y los cincuenta y dos millones de hispanos, latinos en este país puedan acceder a la educación y a los programas de la UNAM. Esta es la ciudad con mayor número de mexicanos después de la Ciudad de México. Sin duda es importante que la UNAM esté presente en la ciudad de Los Ángeles a través de sus programas académicos y culturales, en donde hemos ido captando más y más atención de la comunidad y se benefician y se acercan a México a través de estos programas. Entonces, sentirse cerca, por un lado, y por otro lado, ofrecer programas interesantes para los académicos o la sociedad de origen americano blanco, que están interesados en estudiar Latinoamérica o Iberoamérica. Entonces, ha sido muy, muy... Vamos, se ha tomado con muchísimo gusto el que la UNAM esté acercando este tipo de programas a la sociedad aquí en Los Ángeles. El objetivo es ser embajadores de la UNAM, en este caso en Los Ángeles, y la idea es ser la puerta o la ventana para la UNAM aquí en Los Ángeles. O sea que estamos abiertos a vincularnos y a participar y a colaborar en esfuerzos conjuntos con todas las áreas de la UNAM. Lo hacemos, lo hemos hecho, ha estado haciendo muy activamente, por ejemplo, con el CISAN, con el Centro de Estudios sobre América del Norte, y estamos abiertos, estamos platicando de hacer nuevos proyectos con la Coordinación de Difusión Cultural, y la idea es aprovechar al máximo nuestra sede, que sea una ventana para las instituciones en Los Ángeles que quieren acercarse a la UNAM en México y viceversa. ¡Gracias!